Música Durante viernes y sábado en la noche el Coliseo de la Ciudad abrió sus puertas a la presentación que también contó con invitados de la asociación Hermanos Ais. Desde el arte, danzario, los bailarines y estudiantes de diferentes años de la carrera regalaron al público cienfeguero el espectáculo Convergencia. Diferentes puntos de vista, uniones, situaciones, historias que están todos sobre el escenario. Es un proyecto que surge con los profesores de la escuela, proyecto que ya yo tenía idea desde que estaba estudiando o trabajando en Santa Clara de crear con mi propio estilo, mi propia tendencia. Hablé con los profesores de la escuela, que la mayor parte fueron estudiantes míos y sí, estuvimos de acuerdo en comenzar la danza en Cienfuegos. En escena, los gestos, ritmos y contenidos acompañados del silencio cómplice de la danza situaron a los espectadores en épocas significativas de la manifestación en Cuba que con el protagonismo de los proyectos Nexos y Eclipse hicieron de estas presentaciones momentos para desde el arte también reflexionar. Una obra que cuenta la evolución de la danza desde que surgió como la necesidad de expresión del hombre. Así surge el arte, así surge la danza y tiene una evolución a través de los siglos la cual vamos contando marcadamente, identificando las características que tuvo cada estilo y llevando rasgos de diferentes sociedades donde se desarrollan estos estilos. Cuerpos en escena como elemento para un mensaje, eso es convergencia. Los subjetivos se convierten en arte y en las formas de hacer y comprenderlo como único lenguaje. Juniel González Hernández, Notizor.